¡Layman, ese es tu gol! ¡Layman, ese es tuyo, Layman! ¡Vamos, Gastón! ¡Sé parejo, Gastón! ¡Qué linda cagada que se mandó el Layman, loco! ¡La agarró, la! ¡La cagó! ¡La agarró, la! ¡Firá! ¡No! 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 ¡Sí, aprende a cobrar! ¡Sí, Layman! ¡Eh, Layman! ¡No te aprendiste vos, a cobrar! ¡El anterior ya casi fue gol en contra del alianza de Pulpo! ¡De Colmo!